Yo me llamo Amilcar Rivera, soy artista plástico y estamos en la Galería Muniverte Contemporáneo, en el centro de Tlaxcala. Pues nosotros abrimos en el 2019, en abril vamos a cumplir un aniversario más. Bueno, la casa pertenece a mi familia materna y yo ya tenía la inquietud de hacer algo en este espacio. Que sea una galería de autor y que expongamos gente. Había un dinero para poder restaurarla, porque a todo el mundo le gustó la idea. Y se hizo Muniverte Contemporáneo. Se abre ya como un espacio público. Esa casa que antes era algo muy lejano, ya se vuelve un bien público. Y contribuir sobre todo a la propuesta cultural de Tlaxcala. La galería tiene como diferentes funciones. Una es la exposición permanente de mi obra. Y un punto de venta. La otra es como galería para artistas, o sea, donde puedes venir a exponer. Vino Paula La Verde. Estuvo Luis Canseco el año pasado. También hemos tenido artistas emergentes. María José Benítez. El espacio que habitamos fue una exposición que tuvo la curadoría de Elisa Lemus. Tenemos otra parte de la galería que es donde se pueden hacer actividades. Presentaciones de libros, exposiciones o talleres. Estamos exponiendo a otros artistas que son gastos. Y por la pandemia era muy poca gente que podía visitarnos. Entonces hablamos con los artistas que venían próximamente y decidimos posponer estas fechas hasta nuevo aviso. Y para no cerrar la galería hicimos una curaduría entre Yatsiri y yo viendo todo el cuerpo de obra que teníamos. Pero esta vez nos estamos tomando el tiempo para seleccionar piezas, para mover piezas, para pensar si es lo idóneo o no. Porque es como hacerlo en cámara lenta. Vamos poquito a poco, pensándolo, hablando mucho. También se vuelve más rico. Y decidimos hacer esto, ahora sí que exponer a estos personajes en estos diálogos que van teniendo unos solitarios, unos en grupos. Entonces creo que el diálogo recae entre justamente esto, que tiene que ver con el tiempo, con piezas que van interactuando entre sí, aunque no fueron hechas en la misma serie. Hay obra de hace unos años y obra reciente. Y una en específico que es una obra que estoy haciendo en el momento del montaje, la voy haciendo poco a poco. Y la idea es que cuando esta obra esté terminada, ese día es como que ya la exposición está toda montada. Y esa es como la cámara lenta del montaje para esta exposición. No tiene título. Si tienen alguna sugerencia, bienvenido. La Galería Munive para mí es un proyecto de vida. Yo siempre estoy del lado del artista. Es la primera vez que también estoy del lado de gestión y de galería. Yo los invito a que siempre envíen sus propuestas, porque el chiste de los espacios culturales es que crezcan con las propuestas que nos envían. Proyectos ahora, por suerte, no es que nos sobren, pero sí tenemos bastantes. Esperemos que ya en un futuro no muy lejano podamos ir como veníamos haciéndolo antes de empezar la pandemia. Ahorita los estamos invitando a ver el proceso en el cual estamos haciendo el montaje. Te recibimos, te explicamos todo el proyecto, ves la exposición que está en el momento y esa puerta cerrada. Pueden agendar una cita seleccionando el día y la hora en la que quieren visitarnos. Munive Arte Contemporáneo está en el centro de Tlaxcala, en la avenida Independencia número 33, a unos metros del Zócalo. Pueden pedir el catálogo de la galería mandando un correo a info.muniveartecontemporáneo.com o en redes sociales. En Facebook, Instagram y en YouTube estamos como Munive Arte Contemporáneo. Yo creo que ya en un futuro no muy lejano, esperemos, volvemos a abrir las puertas como lo estábamos haciendo antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!